El de los lados, el de los lados, el de los lados, después de ser un de los lados, el de los lados. ¿Sabe? Drake debería estar ayudándome con estos trastes. Yo no tengo problema con lavar, tan solo lo que hice. Pero no lo piso, en esta ocasión. ¿Pero qué? ¿Qué fue lo que dijiste? ¡No me agradan tus ropas!